El sonido del silencio, el que no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? Su esposa trabaja Como una medicina, como el sol En un invierno crudo me llegó tu amor y me transformó Mis ojos no miraban hasta conocer al rey que dio su vida por verme nacer de nuevo otra vez Yo quiero vivir para tu placer Escribiré mil canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti Con la poesía de mi corazón Con todas las fuerzas en mi alma Escribiré mil canciones que hablen de ti Y declararé mi amor por ti Con todas las fuerzas en mi alma